o sea yo estoy o sea yo yo estoy consciente de que de que mi persona se lo puso le dio la vamos a poner la reina del youtube entonces a ella le vamos a nombrar la consentida del youtube que les parece la consentida del youtube o si usted tiene algo otro algo otro nombre que le podamos poner o sea yo creo que escuchamos opiniones verdad vamos a tratar de tenerla en vivo en otra ocasión en otra parte para tratar de que sea un café en un lugar bonito por ahí para tener una conversación diferente saludar a más suscriptores tener tener el chance de leer todos los comentarios que vengan bueno los malos no sólo los buenos si así es así es respeto primero dice saludos me quina y gordito dice por ahí así que saluditos saluditos mi gente hemos compartido hemos disfrutado a lo grande al máximo todos por acá todos somos compañeros se hizo se hizo un asadito para compartir digamos que una cena navideña pero se hizo en la casa del dueño de la empresa de evolución marketing que es mi amigo como mi hermano guardar arturo lópez del chino va en un tiempo bastante metido en esto de youtube pero ahora él se ha dedicado a la publicidad entonces siempre lo apoyamos siempre le damos publicidad en nuestras redes sociales en facebook más que todo y todo entonces siempre lo apoyamos a veces que necesita animación o algo lo vamos a suplir dice por acá hola buenas noches dice vicente corte jiménez hola buenas noches buenas noches vicente gracias por estar acá la chica así muy bella muy hermosa y como les digo vamos a vamos a tratar de tenerla más seguido en el canal y como aquí nosotros hacemos virales a la gente se hacen famosos en nuestro canal de youtube y ahora ella es mundialista yo creo no creo que este vídeo lo deje yo no creo que lo deje porque me va a dañar el canal porque si lo hubiera hecho en el vídeo en el perdón en el canal secundario probablemente lo dejara porque el secundario si me lo desmonetiza no hay problema pero este sí este es el principal quizás borre este vídeo quizá por este vídeo para que no vaya a dañar el canal por los derechos de autor pero vamos a tratar de tener una entrevista con ella después en un café o qué sé yo en un restaurante algo algo ahí que estemos aislados de música de ruido para platicar un poco y miren culebra se hizo famoso acá dice rolando valencia si nuestros canales hacen famosa a la gente con tal que la gente tenga un poquito de carisma y esta muchacha tiene muy bonita voz es muy bien alegre le le pedimos le pedimos amablemente que se parara se paró le pedimos amablemente este una vueltecita lo hizo le pedimos amablemente besitos para nuestros suscriptores lo hizo entonces ella ella tiene esa empatía pues y hay otra cosa que ella tiene va que es una muchacha muy hermosa o sea eso es indiscutible muy bonita bien esbelta y todo entonces esas cosas son las que se necesitan para para hacerse famoso pues y si ella nos permite pues la vamos a hacer famosa ya es mundialista prácticamente con este vídeo como les digo probablemente este vídeo lo elimine porque hemos estado con música yo lo iba a hacer en el otro canal pero decidí hacerlo acá digo después lo voy a eliminar pero bueno vamos a ver vamos a ver a ver qué tal porque después de que ya uno corta el vídeo y empiezan a caer las reclamaciones de derechos de autor y es mejor eliminar el vídeo a correr el perro a correr el peligro perdón de ser desmonetizado mi amigo rolando valencia un gran seguidor una persona que siempre ha estado conmigo muchísimas gracias ahí les presenté carnita fresca una chica muy muy bonita han echado su taco dios no salud perdón saluditos me toca yo lucito hueso saludos para todos y bueno otras cosas que recalcar ustedes vieron que no estamos utilizando ningún tipo de licor se pueden hacer fiestas sin usar licor claro sin sin el ánimo de ofender a los que les gusta echarse la cervecita verdad pero nosotros a puro fresquito y comida hemos estado sin necesidad de destapar una botella de un trago de guaro se puede decir o destapar de cerveza nosotros le hemos pasado bien hemos gozado hemos disfrutado sin necesidad de alcohol saludos y bendiciones hermanos siempre bien pendiente a sus vídeos dice mi hermanazo gerardo robles el original saludos mi hermanazo saludos 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 buenas noches y los dejo y pues como